La dama escarnata La dama escarlata presenta a continuación El almohadón de plumas por Horacio Quiroga, 1878 a 1937. Fue un notable escritor uruguayo, autor de cuentos fantásticos que lo posicionan como uno de los grandes maestros del género en Latinoamérica. Su prosa eficaz, su asociación con el modernismo, su capacidad para retratar a la naturaleza como una entidad hostil con el hombre, capaz de sumergirlo en los más profundos abismos de la desolación. Vindican la idea de que los cuentos de Horacio Quiroga no tienen nada que envidiarle a los más notables narradores de la historia, entre otros. La sensación de amor marcada por fuertes diferencias y tal vez por una insoslayable comunicación. Lo cierto es que Alicia se siente intimidada por su marido. Rara vez logra sostenerle la mirada. Jordan es simultáneo, es incapaz de manifestar sus sentimientos. Naturalmente, el único testigo de las preocupaciones de una pareja incapaz de comunicarse, es el almohadón que comparten cada noche. Resulta un tanto ambicioso calificar a El Almohadón de Plumas como un relato clásico de vampiros. En todo caso, se trata de un relato de vampirismo. Tal vez, el mejor de su tiempo. A continuación, estaré presentando para ustedes El Almohadón de Plumas. Su luna de miel fue un largo escalofrío, rubia, angelical y tímida. El carácter duro de su marido en los soñadas niñerías de novia. Ella lo quería mucho, sin embargo, a veces con un ligero estremecimiento, cuando volviendo de noche juntos por la calle, echaba una furtiva mirada a la alta estatura de Jordan. Mudó desde hacía una hora. Él, por su parte, la amaba profundamente sin darlo a conocer. Durante tres meses, se habían casado en abril. Vivieron una dicha especial. Sin duda, ella hubiera deseado menos severidad en ese rígido cielo de amor. Más expansiva e incauta ternura. Pero el impasible semblante de su marido la contenía siempre. La casa en que vivían influía un poco en sus estremecimientos. La blancura del patio silencioso. Frisos, columnas y estatuas de mármol. Producía un otoñal impresión de palacio encantado. Dentro, el brillo glacial del estuco, sin el más leve rasguño en las altas paredes, afirmaba aquella sensación de desapacible frío al cruzar de una pieza a otra. Los pasos hallaban ecos en toda la casa, como si un largo abandono hubiera sensibilizado su resonancia. En ese extraño nido de amor, Alicia pasó todo el otoño. No obstante, había concluido por echar un velo sobre sus antiguos sueños. Y aún vivía dormida en la casa hostil. Sin querer pensar en nada hasta que llegaba su marido. No es raro que adelgazara. Tuvo un ligero ataque de influenza, que se arrastró insidiosamente días y días. Alicia no se reponía nunca. Al fin, una tarde pudo salir al jardín apoyada en el brazo de su marido. Miraba indiferente a uno y a otro lado. De pronto, Jordán, con honda ternura, le pasó muy lento la mano por la cabeza. Y Alicia rompió enseguida en sollozos, echándole los brazos al cuello. Lloró largamente todo su espanto callado, redoblando el llanto a la menor tentativa de caricia. Luego, los sollozos fueron retardándose. Y aún quedó largo rato escondida en su cuello, sin moverse y sin pronunciar ninguna palabra. Fue ese el último día en que Alicia estuvo levantada. Al día siguiente, amaneció desvanecida. El médico de Jordán la examinó con suma atención, ordenándole cama y descanso absoluto. No sé, le dijo a Jordán en la puerta de calle con la voz todavía baja. Tiene una gran debilidad que no me explico. Y sin vómitos, nada. Si mañana se despierta como hoy, llámeme enseguida. Al otro día, Alicia seguía peor. Hubo consulta, constatándose una anemia de marcha agudísima, completamente inexplicable. Alicia no tuvo más que desmayos, pero se iba visiblemente a la muerte. Todo el día en el dormitorio, estaba con las luces prendidas y en pleno silencio. Pasabanse horas sin que se oyera el menor ruido. Alicia dormitaba. Jordán vivía en la sala, también con toda la luz encendida. Paseabanse sin cesar de un extremo a otro. Pronto Alicia comenzó a tener alucinaciones confusas y flotantes al principio, y que descendieron, luego a ras del suelo. La joven, con los ojos desmesuradamente abiertos, no hacía sino mirar la alfombra a uno y a otro lado del respaldo de la cama. Una noche quedó de repente mirando fijamente. Al rato abrió la boca para gritar, y sus narices y labios se perlaron de sudor. ¡Yordán! ¡Yordán! Clamó rígida de espanto, sin dejar de mirar la alfombra. Jordán corrió al dormitorio, y al verlo aparecer, Alicia lanzó un alarido de horror. ¡Soy yo! ¡Alicia, soy yo! Alicia lo miró con extravío, miró la alfombra, volvió a mirarlo, y después de largo rato de estupefacta confrontación, se serenó, sonrió, y tomó entre las suyas las manos de su marido, acarizándola por media hora, temblando. Entre sus alucinaciones más porfiadas, hubo un antropoide apoyado en la alfombra sobre los dedos, que tenía fijos en ella sus ojos. Los médicos volvieron inútilmente. Había allí delante de ellos una vida que se acababa, desangrándose día a día, hora a hora, sin saber absolutamente cómo. En la última consulta, Alicia yacía en estupor, mientras ellos pulsaban, pasándose de uno a otro la muñeca inerte. La observaron largo rato en silencio, y siguieron al comedor. Pues, se encogió de hombre desalentado su médico. Es un caso serio, poco hay que hacer, mencionó. Solo eso me faltaba, resopló Jordan, y tamboriló bruscamente sobre la mesa. Alicia fue extinguiéndose de su delirio de anemia, agravado de tarde, pero remitía siempre las primeras horas. Durante el día no avanzaba su enfermedad, pero, ¡ah!, cada mañana amanecía lívida, en psícope casi. Parecía que únicamente de noche se le fuera la vida en nuevas oleadas de sangre. Tenía siempre al despertar la sensación de estar desplomada en la cama con un millón de kilos encima. Desde el tercer día, este hundimiento no lo abandonó más. Apenas podía mover la cabeza. No quiso que le tocaran la cama, ni aún que le arreglaran el almohadón. Sus terrores crepusculares avanzaban hora a hora en forma de monstruos que se arrastraban hasta la cama y trepaban dificultosamente por la colcha. Perdió luego el conocimiento. Los dos días finales deliró sin cesar a media voz. Las luces continuaban fúneblemente encendidas en el dormitorio y la sala. En el silencioso agónico de la casa no se oía más que el delirio monótono que salía de la cama y el sordo retumbo de los eternos pasos de Jordán. Luego, Alicia murió. La sirvienta cuando entró después de deshacer la cama sola ya, miró un rato extrañada al almohadón. ¡Señor! llamó a Jordán en voz baja. ¡En el almohadón hay manchas que parecen de sangre! Jordán se acercó rápidamente y se dobló sobre aquel. Efectivamente, sobre la funda, a ambos lados del hueco, que había dejado la cabeza de Alicia, se vían manchitas oscuras. Parecen picaduras, murmuró la sirvienta después de un rato de inmóvil observación. ¡Levántelo a la luz! le dijo Jordán. La sirvienta lo levantó, pero enseguida lo dejó caer y se quedó mirando a aquel, lívida y temblando, sin saber por qué. Jordán sintió que los cabellos se le erizaban. ¿Qué hay? murmuró con borronca. ¡Pesa mucho! articuló la sirvienta, sin dejar de temblar. Jordán lo levantó, pesaba extraordinariamente. Salieron con él y sobre la mesa del comedor Jordán cortó la funda y envoltura de un tajo. Las plumas superiores volaron y la sirvienta dio un grito de error con toda la boca abierta, llevándose las manos crispadas a los bandos. Sobre el fondo, entre las plumas, moviendo lentamente las patas velludas, había un animal monstruoso, una bola viviente y viscosa. Estaba tan hinchada que apenas se le pronunciaba la boca. Noche a noche, desde que Alicia había caído en cama, había aplicado sigilosamente su boca, su trompa, mejor dicho, a las sienes de aquella chupándole la sangre. La picadora era casi imperceptible. La remoción diaria del almohadón, sin duda, había impedido al principio su desarrollo, pero desde que la joven no pudo moverse, la succión fue vertiginosa. En cinco días, en cinco noches, había vaciado a Alicia. Estos parásitos de las aves, diminutos en el medio habitual, llegan a adquirir en ciertas condiciones proporciones enormes. La sangre humana parece serles particularmente favorable. Y no es raro hallarlos en los almohadones de plumas. Y aquí finalizamos con este cuento corto. Espero que les haya gustado. La Dama Escarlata se despide. No olviden darle pulgar arriba y suscribirse a mi canal. ¡Suscríbete al canal! Gracias.